Yedda, Arabia Saudita, AP, la pegada justa de Neymar y el oportunismo de Miranda le dieron a Brasil la victoria 1-0 sobre su clásico rival Argentina el martes en un amistoso. El defensor del Inter de Milán le ganó en el anticipo a Nicolás Sotamendi, y conectó de cabeza el tiro de esquina lanzado por el lastro del Paris Saint-Germain a los 47 minutos en el estadio King Abdullah. Con este triunfo, Brasil sacó ventaja de 38-37 en triunfos ante su clásico rival sudamericano. En el enfrentamiento número 100 entre ambos, por figuras y experiencia, la mayor presión recaía sobre los hombros de Brasil. Tite no escatimó en apellidos en el ataque con Neymar, Roberto Firmino y Gabriel Jesús, respaldados por un mediocampo para envidiar con Filipe Coutinho, Casemiro y Arzur. Almohadilla Nuevo desafío final del encuentro En una de las últimas jugadas, Almohadilla Brasil Brasil encontró el gol, y superó por la mínima diferencia arroba argentina-argentina-pic.twitter.com.br. Brasil representaba la prueba más difícil desde que Lionel Scaloni reemplazó a Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia, en un interinato hasta enero. Hasta este duelo, el entrenador estaba invicto. Argentina respondió al desafío ofensivo que le planteó el pentacampeón mundial, con sobrillas actuaciones de Otamendi y Germán Pesela en la dupla central, y el despliegue de Rodrigo Bataglia en el mediocampo. Otamendi salvó el gol brasileño en la línea a los 27 minutos cuando interceptó de cabeza un derechazo de Miranda con el arquero Sergio Romero ya vencido. Los recaudos defensivos le quitaron poder de fuego al equipo de Scaloni, que apeló a los tiros de media distancia como principal recurso, como un zurdazo a la carrera de Giovanni Lo Celso que pasó cerca del palo, y un tiro libre de zurda de Paulo Dybala que dio en la parte externa de la red.